Consultorios Médicos Martínez, mejorando cada día por ti y tu familia, brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología, Dr. Jimmy Rodríguez, Medicina Interna, Dr. Richard Martínez, Nutrición Infantil, Dr. Alexandra Martínez, Psicología, Licenciada Yesenia Valareso, Laboratorio Clínico, Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-6494-88, al 2677-906, al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, Pía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud.